Bien, estamos con el señor director del colegio, del glorioso colegio San Ramón de Tarma para Reglobar Canal 13. Muy buenos días profesor, quisiera que nos dé un informe con referencia al programa de nuestra fiesta patronal San Ramón Nonato en este caso. Ustedes, Reymundo, por acercarse acá a nuestra institución, ya estábamos también pensando hacerle llegar a un programa oficial en el transgustos días. Bueno, un saludo a cada uno de ustedes, en este aniversario un saludo a todos los exasramoninos, a todos los alumnos que están presentes en la actualidad y a todos los padres de familia y a la población tarmeña. Nosotros desde aquí pues hacemos llegar nuestros saludos cordiales, esperando cumplir nuestras actividades a cabalidad tal como hemos tenido programado. Es una inmensa alegría estar aquí en el colegio después de muchos años, pero usted sobre todo trabajando. ¿Qué programa tenemos para San Ramón Nonato? Bueno, nosotros hemos iniciado la semana, el día sábado 14, como es de costumbre, un trote de motivación. Luego ha habido también la carrera de bicicletas, que muy bien se culminó, y agradecerle acá a los de la comisión, que han cumplido muy bien su trabajo. Así mismo también tenemos los campeonatos interáreas de todo el colegio, también tenemos la elaboración de los platos típicos, luego tenemos visitas de algunos equipos deportivos, tanto de Lima como de Chanchamayo. Luego también va a haber un encuentro a nivel de las interdécadas, esto con la colaboración y apoyo del señor Fatih Jiménez, que yo creo que va a estar muy bien y ojalá tengamos la mejor acogida. Así mismo va a haber una reunión, una ceremonia con los hexangromoninos, luego los desfiles que se caracterizan, y culminando pues con nuestro día central, que va a ser el día 31 de agosto. Un día central. Profesor, ¿qué hay sobre la pérdida de los instrumentos musicales, que se había hecho una denuncia, que se sabe? Bueno, al respecto debo decir lo siguiente, en primer lugar yo estoy, casi un año voy a cumplir, entonces durante ese tiempo he hecho las verificaciones del caso, y si me voy directo al punto, efectivamente había 32 napoleanos que habían donado los hexangromoninos, pero un poco descuido que no hubo una entrega formal con un documento, sin embargo eso no quería decir que yo lo deje de lado, entonces el profesor Nilo Torres estuvo a cargo el año pasado, entonces yo he pedido todo el inventario y la entrega de los documentos a través de un memorándum en febrero, en la cual hizo parte de entrega, entonces le entregué un segundo memorándum en la cual faltaba efectivamente 6 napoleonas, entonces, como no cumplía, yo le he hecho el informe correspondiente a la unidad de gestión educativa local, o sea, he procedido de acuerdo a lo que dice la administración, entonces frente a eso ya el profesor, espero que esté acondicionando o esté preocupándose para que pueda devolver, en caso contrario él va a ser perjudicado, y eso es muy bien, que ustedes han venido, incluso si nos acercamos a la dirección, yo le hago ver los memorándums, lo que se ha cursado, para que sea más verídico y esté comprobado, porque he escuchado por las emisoras, y algunas malintencionadas dicen que se ha perdido, se han robado, no se ha perdido, sino se entregó a una persona, el problema es que él de repente no ha hecho la entrega con un cargo, o no sé qué le ha ocurrido, pero la cuestión es que no le han devuelto como tal los instrumentos, eso es lo que ha habido, por lo demás, nuestros instrumentos están muy bien, se han hecho las reparaciones necesarias, luego se ha comprado algunos instrumentos, entonces poniendo una diferencia del año pasado a hoy, que teníamos de 35 que ya estaba cayendo, ahora tenemos a nivel de 60, 70 instrumentos. Se va subiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay el apoyo de los ciencias romaninos. Bueno, eso estamos esperando, hay un compromiso de un ex-Sarromino, que para este aniversario nos va a hacer llegar una buena cantidad de instrumentos, y yo creo que con eso ya estaríamos bordeando por lo menos 90 así instrumentos. Que sea así, por el bien de nuestro colegio. Profesor, la PAPA, como siempre la PAPA, ¿cuál es el balance que se tiene de la PAPA, cómo han entregado, cómo andamos en el aspecto económico sobre todo? Bueno, nosotros como directores somos los coordinadores con la PAPA, hasta ahorita con la PAPA está trabajando muy bien, se ha hecho el balance respectivo, ahí le hemos dado unas hojas para que ellos puedan observar en qué se han hecho los gastos, incluso clasificado de todos los apoyos, tanto al deporte, tanta música, al nivel primario, a los cadetes, a la construcción que hemos tenido con el cerco perimétrico, y así sucesivamente, ahí yo le voy a proporcionar una hojita para que usted lo pueda observar. Sin embargo, hay algunos padres de mala intención que manipulan personas, y efectivamente el día 24 de agosto, perdón, de julio, formemos, o se hemos hecho conocer a todos los padres de balance, entonces se conformó una comisión revisora por pedir hechos, entonces yo gustosamente le he hecho muy bien que revisan los documentos porque todo es tan transparente. Revisado, hecho el documento, todo verídico, hemos levantado un acto, entonces hemos vuelto a reunir a los padres de familia, el día sábado que pasó, entonces ellos han hecho su conformidad, que también obtengo el informe y el acto respectivo, entonces se aprobó prácticamente todos los gastos económicos correspondientes al primer semestre. Yo creo que estamos tratando de trabajar con la mejor transparencia posible, eso lo conocen, está a la vista de todos, eso no se puede negar. Si no, como vuelvo a decir, hay unas dos, tres personas malintencionadas, piensan que uno está haciendo la malversión, o de los malgastos, pero no, todo está casi con documentos fáciles. O sea, como siempre la malicia, quizás la envidia, puede ser los propios colegas, ¿no? Pero, aclarando... Sí, colegas y de repente algunos padres, yo ya lo he notado y se lo he dicho frente a todos los padres de familia, ¿no? Tal como las cosas, yo no tengo ningún temor, yo no puedo esconder nada, más bien quiero a este San Ramón... Aclara. ...trabajo de... Sí, aclaro, y desde tempranas horas a veces estoy preocupado por mejorar, pero ¿qué se puede hacer, no? Este es un mundo donde a veces todos pensamos más mal de la persona que el bien, ¿no? En vez de felicitar por el trabajo, estamos buscándolo. En cambio, yo tengo una filosofía diferente, trabajo bastante silenciosamente, pero luego también hasta tener mis resultados, tengo que informarse. Y se le ha informado, yo tengo el plan anual de trabajo, y yo quisiera pasarle a la dirección más bien con usted, para demostrarle algunos documentos y no se diga, pues no, que solamente son palabras, eso a mí no me gusta, ¿no? Solo con hechos... Vamos a hacer eso. Efectivamente. El colegio San Ramón es Estudio, Deporte, Arte y Fe. ¿Qué está haciendo en este campo? En Estudio, ¿qué ha proyectado? ¿Cómo está? Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos el lema de Estudio, Deporte, Arte y Fe. Académicamente estamos regular. Y les diré, ¿no? He dejado ya pues un poquito. Sabiendo también que la educación un poco es un problema a nivel nacional. Sin embargo, ya dentro de mis planes está velar más por la parte académica. Reflotar lo que es el todo, las áreas educativas. En deporte, yo creo que estamos muy bien. Se está invirtiendo también buena cantidad de dinero por favor de la paja. Ahora en arte, también tenemos muchachos que siempre han demostrado ese carisma en colegio, en dibujo, en pintura, sino que a veces no son cosas que son muy expectativas. Las personas no llaman la atención. En fe, yo creo que cada uno creemos pues en un nato, si hay corazón sanramonino, creen en el señor de Murguay. Y eso más que nada quisiéramos llevarlo por dentro y demostrarlo pues desde adentro, desde nuestros corazones. Muchas veces dicen, yo soy sanramonino, pero en el fondo de las cosas les hacen las cosas al contrario o no apoyan o sea no les interesa, simplemente son palabras o cuando están en el vende con copitas, ahí sí pues son lo máximo y eso es lo que he notado. Sanramonino siempre adelante, ningún equipo nos podrá vencer, podemos pasar a la oficina. Claro, ¿por qué no? Sanramonino siempre adelante, no, 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 no.